vamos a arrancar una hoja vamos a hacer una tarjeta de Halloween doblamos a la mitad, vamos a hacer tipo simetría doblamos a la mitad, esquinita con esquinita y vamos a hacer, pues puede ser una calabaza, podemos hacer un vampiro vamos a hacer aquí como si fuera una boca, os lo voy a hacer con roto para que lo veáis bien entonces sería la mitad, la media boca, porque luego de cortarlo nos queda una boca entera pues hacemos un colmillo y la boca hacia allá podemos ir un poquito hacia aquí, sería así entonces nosotros ahora cortamos esto vale, cortamos esto así, aquí, hacia abajo cuando voy a quedar muy abajo, esta hoja es pequeña, voy a hacer una calabaza pero podemos hacer un vampiro también entonces, ahora que tenemos esto, doblamos vale, tenemos esto así cortadito doblamos en triángulo desde aquí hasta aquí más o menos vale, así un poquito mirad, así, de aquí a aquí y esta parte también de aquí a ver que no se me rompa, ahí vale, doblamos bien para arriba y ahora para el otro lado, para marcar bien la doblez vale, doblamos por el otro lado también para que nos quede muy marcadita vale, lo juntamos, abrimos y ahora esto lo echamos para afuera vale, lo echamos así para adentro así vale mirad, es una boca vale, si yo le hago esto sería podría ser la boca de la calabaza vale, o la boca del vampiro entonces, si yo le hago unos ojos así a cada lado así, malévolos a cada lado vale unos ojos que luego los puedo pintar de color rojo o así de algún color y le hago como si es una calabaza pues sabes que tiene las calabazas son así como con bultitos así para abajo así aquí la cosita vale podemos poner estas cositas de la calabaza que podrían ser en verde y que tiene más o menos un poquito hacia así ahí y ahí vale, entonces es mi calabaza baleola sabéis que tiene las calzas tienen como unos bultitos así unos como unas berruguitas que no son berruguitas pero bueno tienen así las calabazas vale, entonces podemos colorearla hacerle algún diseño también alrededor pues una bruja por ahí volando lo que sea y luego vale, después le vamos a poner por detrás una cartulina de un color tapando aquí la boca y es una felicitación de Halloween vale coloreamos siempre con degradados vale entonces tenemos ya nuestra calabaza terrorífica vale y vamos a hacer la parte de atrás entonces del mismo tamaño una cartulina oscurita puede ser negra azul marino marrón roja también vale la doblamos lo metemos ahí vale lo levantamos por un ladito echamos pegamento en esta zona echamos pegamento en esa zona dejadme volver a colocarlo que no se le salga hacemos con cuidado echamos pegamento aquí en la zona esta por el huequito ese no solo en la zona de donde está dibujada nuestra calabaza vale en esta zona del papel de dibujo vale donde hemos dibujado la calabaza y que ahora vamos a pegar esta parte de aquí vale a doblarnos pegamos esto le damos la vuelta al otro lado hacemos la misma operación echamos pegamento por este lado ya hemos pegado el otro por el hueco no por el huequito ese no nunca por este hueco no entonces así porque si no luego no se nos nos despegaría no se nos abriría la tarjeta la tarjeta de Halloween entonces estamos así le echamos por ahí sí siempre acordaros de cerramos bien para que nos dure y apretamos aquí vale y tenemos nuestra tarjetita de Halloween le podemos poner aquí una dedicatoria feliz Halloween feliz San Maín por aquí podemos poner también arañas ya antes yo no las dibujé pero sí pues ponemos unas arañas con unas telarañas con unas arañas pues un ratón por ahí o un gato negro vale hacemos la decoración por aquí también podemos hacer un detallito incluso por la contraportada vale tendremos tarjetita de Halloween no 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 eh